No puedo más vivir así La gran ciudad no es para mí Me voy al campo a trabajar Aquí me muero de soledad Quiero aire limpio, quiero la paz Pájaros rosas y libertad Quiero aire limpio, quiero la paz Pájaros rosas y libertad No puedo más vivir así La gran ciudad no es para mí Me voy al campo a trabajar Aquí me muero de soledad Quiero aire limpio, quiero la paz Pájaros rosas y libertad Quiero aire limpio, quiero la paz Pájaros rosas y libertad Vuelvo a la tierra, no aguanto más La gran ciudad no es para mí Gracias por ver el video